Y aquí estamos en el reventón musical, yo ya estoy aquí bailando con Carol G, bienvenida nena. Muchísimas gracias, nada, feliz de estar aquí, contenta, presentando mi más reciente sencillo, A Ella. Oye, A Ella, justamente, quiero saber, ¿cómo surgió? ¿De qué se trata? Sabemos que está muy rica para bailarla, pero ¿de qué se trata A Ella? A Ella, A Ella es una canción, yo creo que con mucho criterio y con mucha fuerza, porque esta canción no se la cantó a él, sino que se la cantó a ella, a la que se metió y me dañó la relación y me lo quitó y acabó con todo. ¡Wow! Está muy, muy original esa idea, la verdad, hay que escuchar la letra. Y, bueno, escogiste este movimiento urbano, eres de Colombia, ¿por qué escogiste ahora la música urbana, digo, para ti? Bueno, yo llevo, en realidad, 12 años de carrera y desde que empecé me gustaba mucho la música urbana anglo, me gustaba mucho el inglés, el hip-hop, el rap, el R&B, y en Colombia estaba entrando bien fuerte esta onda del reggaetón. Fue mucho tiempo que pasó para que yo encontrara el colorcito mío, porque aunque hago música urbana, muy inclinada al pop, muy inclinada a las letras románticas, pero bueno, ahora sí ya le encontramos el color de Karol G y trabajando nos está yendo muy, muy bien. Muy bien, pues te felicito. Y, bueno, chicas, tiempo para bailar, vamos con A Ella. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes,